¿Qué tal amigos de la Europea? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Fernanda Barragán, soy embajadora de marca de bodegas Bianchi aquí en México. Esta bodega argentina es justamente la provincia de Mendoza. Y tenemos una familia de gamas, arrancando desde Elsa Bianchi hasta nuestro querido Elsa Bianchi. La línea particular es la entrada a la gama premium de bodegas Bianchi. Cuenta con dos etiquetas. Cabernet Sauvignon, que está hecha del 90% de uva Cabernet Sauvignon, 10% Malbec. Y la Malbec, que está hecha de un 96% Malbec, 4% Cabernet Sauvignon. Los dos vinos cuentan con un paso por barrica francesa de 12 meses. Y la verdad son vinos súper aromáticos, intensos, elegantes, muy bien equilibrados y además longevos. Justamente este tipo de etiquetas es la que se recomienda comprar una para beber ahora, comprar una para beber en un año y comprar una para guardarla y beberla en tres años. Van extremadamente bien con estofados. No sé, se me antoja mucho con unas costillas de res, tal vez como en una salsa al vino tinto. También puede ir muy bien con venado, carnes muy grasas. Amigos de la Europea, les comento que tanto familia Bianchi como particular lo pueden encontrar en las tiendas tanto físicas como digitales. Sé que les van a fascinar estos dos vinitos, así que evidentemente se los recomiendo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Fernanda Barragán, soy embajadora de Bodegas Bianchi en México. Les recomiendo que nos sigan siguiendo en YouTube en este canal de la Europea para más contenido. Y gracias por estar aquí. Salud.